¿Sí? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Te veo ocupada? Por fin lo he conseguido, ya tengo trabajo. Te prometí que lo iba a lograr, ¿eh? ¿Lo ves? Al final lo encontrarías. Sí, sí, tenías razón. Ha sido una locura, ¿eh? Ha sido una locura, pero al final tengo trabajo, vaya. Aún no sé en qué consiste. Mañana me darán las instrucciones. Vamos, que ya me enteraré de que va. Me alegro mucho por ti, Eduardo. ¿Con quién anda? Bueno, te dejo. ¿Ya me contarás? Venga. Era Eduardo. Ya tiene trabajo. Me alegro, me alegro mucho por él. La verdad que le hacía falta. Un poco pesado, ¿no? No, no es pesado. Ya no me llama mucho. Está pasando mal el muchacho y no voy a volver a explicártelo. Dijo que me llamaría cuando tuviera trabajo. Y lo ha hecho. Está bien, no pasa nada. ¿Y de qué consigo trabajo, mi amor? No lo sé. Bueno, en definitiva, ¿desayunamos o un poquito más? No, a desayunar. Además, te acabas de duchar. ¿Y qué? Muy bien. Ah, por cierto. Mientras te duchabas, he estado revelando las fotos que me pediste. ¿Sí? ¿Y qué tal han salido? Muy bien. Lo que no sé aún es porque no les pides a los del periódico que te las hagan. Hasta que no me apoyen en la investigación, prefiero de ir por mi cuenta. Las fotos me van a servir, pero necesito aún más pruebas. Pues piden ese apoyo. Se lo he comentado. Se lo he dicho mil veces a los de Atlas que me apoyan en la intervención, pero... se niegan. Sé que hay algo grande. Bueno, mientras no tengo obsesiones demasiadas con el caso... Anda, te resumo. Voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!